la bicicleta Velociped Velociped Estoy reparando la bicicleta Ya remontyruyo velociped Ya remontyruyo el coche Lavo el auto Llamo yo machino El autobús Espero el autobús Tren Poist Yo tomo el tren Ya sажусь na poest Ya sажусь na poest El caballo Lóšať Lóšať Le doy de comer al caballo Ya kármluu lóšať El perro Sobaca Estoy paseando al perro Ya wyguľivau sobaku El gato Cot Cot Observo al gato Ya nabludaio za cotom La calle Uliča Uliča Cruzo la calle Ya perihожу uliču Ya perihожу uliču Pan Chleb 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 Compro un poco de pan тому Open Frem voulu Flor Frem Colujo Celebrou Filho A agove Camino por la avenida. El vendedor. Le pregunto al comerciante. El periódico. Gazeta. Leo el periódico. Ya читаю gazeto. El bar. Bar. Bar Frecuento el bar Ya часто posichаю barona Un encuentro Vstrecha Vstrecha Estoy instigando una reunión Yo iniciéruyo vstrecha Buenos días Dobre utro Yo dije hola Yo digo привет Adiós Do svidaniya Do svidaniya Digo adiós Yo digo adiós Yo digo adiós Que tenga un buen día Que tenga un buen día Te deseo buenas noches Yo deseo Yo deseo Yo deseo Como estas Le pregunto Le pregunto ¿Estás bien? Comillas Comillas Yo le pregunto Yo le pregunto Mujer 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 Saludo a un hombre Yo le pregunto 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 una hermana De la vez Sistra Sistra Estoy visitando a mi hermana Ya навещаю свою sestru Ya навещаю su... Un hermano Brat Brat Estoy visitando a mi hermano Ya навещаю su... Ya навещаю su...